Nuestro amigo está tímido, pero ha mejorado bastante. Mira el dulce. Esa es lo que va a hacer, es lo que va a hacer. Para que la gente se entre en contexto, ¿cómo fue que le mostraste a él o cuál era la comisión de él? Él probablemente iba a un taller de fibra y lo intentaban sacar. Siempre parece ser, bueno, según las versiones que nos dieron, le intentaban tirar agua para que se vaya. Pero ahora no. Bueno, en la última ocasión, en vez de coger agua por error, menciona que cogieron algún líquido, ácido, químico. Sí, y le quemaron la cara. Pero, cinco días después de su rescate, miren cómo está. Ya está cicatrizado todo. Y hay que limpiarle los ojitos. Bueno, primero quiero que coma. Tiene buen apetito. Sinceramente, cuando este perro llegó, yo llegué a creer que no iba a sobrevivir. Y nada, pues aquí está con nosotros. Miren cómo se ha recuperado. A ver, niño, venga para limpiarle los ojitos. Vamos a hacerlo de una manera rápida y sencilla. Venga. Un barrido súper rápido para limpiarle sus ojitos. Lo bueno es que él se deja, él colabora. Saben que de muchas cosas que me toca hacer y que he hecho, la que menos me gusta es limpiar ojos. Que las lagañas te... Sí, las lagañas me dan como que... No sé. Pero me dan ese como que... A ver, déjenme ponerlo aquí para que nuestro amigo avance un poquito. Avanza, amigo mío. Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza. Eso tú decías, tiene el mismo comportamiento de que cuando tú lo miras, él te agacha la mirada. Aunque ha tomado un poquito más de fuerza, ha tomado un poquito más de peso. Yo le calculo que habrá subido unos... Yo le calculo que él habrá subido unos 2 kilos más o menos. Unos 2 o 3 kilos aproximadamente de su peso. Y yo ya lo veo fuera de peligro. Ya lo veo un perro recuperado. Cuando llegó, solo pasaba en una esquina, echó bolita, durmiendo. Y ahora ya intenta hasta comer por su propia cuenta. Miren. Y es que aquí la comida no le hace falta. Y eso es rico, eso es delicioso para él. Es una bendición. Que tenga alimento. Y bueno, después de unos 5 días más, los vamos a seguir grabando para que ustedes vean. Cómo se ha seguido recuperando. Miren. Cómo las escamas salen. Esto sí no me da asco. Sacar estas cosas. Las lagañas así. Bueno, por mi esfuerzo de luchar contra las lagañas. Regálame un like a este video y una compartida porque hago cosas extremas.